¿Vio que a Saab le dieron prisión domiciliaria? Obviamente el tema de Estados Unidos, pues quién sabe cuál será la situación psicológica de ese señor. Lo cierto es que mire lo que dice la carta, dice, las actividades que le han sido encomendadas, está usted en posesión de información concerniente a la seguridad y defensa de la nación considerada clasificada por la mencionada ley no sé qué. Tenemos razones bien fundadas para estimar que en el caso de ser extraditado a los Estados Unidos, usted será presionado por cualquier método legítimo o no para la revelación de dicha información, lo que supondrá un gran riesgo para nuestro país. Y entonces le recuerda, es también mi deber recordarle que en su calidad de enviado especial, usted está sujeto a las leyes venezolanas y está obligado a mantener los más altos niveles de secreto, confidencialidad y lealtad con respecto a la información clasificada que posee cualquier violación de la misma podrá dar lugar a un proceso penal y estar sujeta a las sanciones previstas en la legislación venezolana. Bueno, ahí está, ahí está, ahí está esa pequeña advertencia, de manera que tranquilo, que de pronto lo condenan extraditándolo a Venezuela. Ay Dios mío Betito, bueno.